Bueno, 57 minutos sobre las 9 de la mañana, tenemos apenas unos minutos para el cierre de este magazine, antes de darle paso al compañero Juan Quimora y su programa de Buena Mañana, pero sí queríamos contar brevemente la historia de un vídeo, un corto, que no es tan corto, aproximadamente unos 9 minutos, que con mucho cariño y también con un poquito de disgusto ha elaborado uno de los cámaras que reside y trabaja de forma permanente en Fuerteventura, Osaín. Tenemos algo de ese audio, también del vídeo, que pueden ver a través de la página del Facebook de Onda Fuerteventura. Escuchamos. Gracias. Bueno, como ven, ha mezclado absolutamente todos los elementos. Osaín, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo no he querido decir mala leche, porque no debería decir esta expresión, pero ha habido un poco de retranca en este vídeo. Osaín, además de cámara y además de ser un auténtico profesional, como se puede ver en esta edición impecable, felicidades compañero por este vídeo que se ha convertido en viral en apenas 12 horas. Sí quería también mencionar que formas parte de esa nueva Asociación de Autónomos de Impulsa, con lo cual el sentimiento recoge muchas sensaciones. Cuéntanos. Hombre, realmente el vídeo, justo yo creo que unos días desde que empezamos con el confinamiento, siempre estuve viendo, sobre todo como todos, que estábamos viendo todos los días todos los partes, todas las noticias que se daban y después los hechos, lo que pasaba de estas promesas, de este intento de gestión que venían haciendo parte del gobierno y de todos los políticos. Entonces, cada día yo me he levantado un poco más nervioso y siempre decía, tendré que hacer algo, tendré que hacer algo. Y hubo un momento ya, creo que fue la semana pasada, el jueves, no recuerdo qué día, cuando vi que se volvió a pasar la cuota a 400.000 autónomos, que dije, no me lo puedo creer. Ya creo que esa fue la gota que me comó el vaso y dije, tengo que hacer algo. Entonces, claro, desde este confinamiento, tiras de imaginación, de creatividad y digo, no puedo salir, tengo que expresarlo. Le digo, gracias a que tenemos hoy, diferencia de 30, 40 años atrás, tecnología que te da acceso a acceder a vídeos, a fotos, y después voy a hacerme una composición de cómo lo veo, cómo lo estoy viviendo, mi punto de vista, evidentemente, que puede ser diferente a muchas otras personas. Y lo hice en tres días, vamos, en tres días me senté y empecé a procesar todo lo que tenía en mi cabeza, buscando noticias, buscando imágenes y, bueno, ha sido este vídeo que creo que, ya creo, no, seguro es el primero de unos cuantos que voy a hacer sobre el tema, pero ya he centrado más en otros temas, como puede ser el tema de los autónomos, el tema de los sanitarios, un par de ideas más que tengo para realizar. Y sí, como bien has dicho, estoy colaborando mucho con esta asociación y con esta iniciativa Impulsa. Llevo la parte, junto con otros compañeros, la parte precisamente visual, audiovisual de esta iniciativa. Y ha sido muy interesante, es decir, sobre todo porque ves que es un grupo, como muchos otros que hay, de autónomos en el cual lo que prima es la unión, independientemente, porque en el grupo de por ahí más eran 10.000 personas que hay en grupo, hay de izquierdas, de derechas, de centros, hay de todos los colores de los partidos, pero nos ha unido eso, esa parte, digamos, de que vemos que está mal. Es decir, no sé si lo habré conseguido transmitir, pero un poco lo que quería transmitir en este vídeo es que ya no se trata así. El PSOE le ha tocado gobernar, le ha tocado esta crisis, ¿no? Pero es que tampoco he visto, por parte del resto de las figuras políticas, unas ganas de buscar una solución. Cada vez que los escucha hablando, ya es cancino, ¿no? Es todo el tiempo viendo quien dice la frase más original, tú me debes, tú hiciste un gesto, una burla, ¿sí? Porque ves esa sonrisa y tú dices, no puedo creer que estén pensando en la parte solo política de ver quién queda mejor en la foto, ¿no? Entonces ya eso es indignante. Es decir, al menos a mí personalmente, la decepción de la clase política en general, y te digo, general es decepcionante. Cómo se ha gestionado. Es una crisis mundial, no es una crisis de España, es una crisis mundial. Evidentemente, de unas dimensiones, yo creo que históricamente, me atrevería a decir casi de las peores que ha sufrido la humanidad, hay errores, tienen que haber errores, pero tiene que haber una solución. No ha habido por parte del gobierno una autocrítica, oye, lo hicimos mal, nos equivocamos. Es decir, cada vez que hablan de expertos, yo tiembro. Es imposible que se estén asesorando de expertos con ciertas medidas. Me cuesta creer. Es decir, yo no soy experto en nada de estas cosas. Y justo desde el año pasado que escuché el tema de la noticia de los primeros casos en China, tengo amigos que viajaban de vacaciones casualmente a China y les dije, ¿qué se les ocurre ir? Es decir, yo no soy experto. Y yo me preguntaba todos los días, ¿cómo es posible, que estoy hablando de diciembre, en el principio del año, ¿cómo es posible que en España, al menos, no estén haciendo un control mínimo en los aeropuertos? Que vivimos, somos un país que vive del turismo. Es decir, yo creo que es de los países de Europa por donde más turistas basas. ¿Cómo a nadie se le ocurrió eso? Yo no soy experto. Es decir, como si lo pensé yo, soy un humilde ciudadano, lo habrán pensado humilde. Entonces, por eso han sido una serie de sucesiones en este tiempo que sí, hay errores, pero hay cosas que son que indiscutiblemente no están pensadas. Han sido improvisaciones. No sé, es mi punto de vista y un poco lo que he querido transmitir, cómo mejor se, más que con palabras, del punto de vista audiovisual. Osaín, tú llevabas una temporada queriendo trabajar sobre el problema de los sanitarios, poner tu cámara a su servicio, a los testimonios. No a lo que nos cuentan los portavoces y los responsables sanitarios, sino a lo que cuentan los que están dentro, dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud, dentro de las UCIs. De hecho, querías viajar por todas las islas. Finalmente, esta imposibilidad de poder, bueno, pues lo que nos mantiene confinados prácticamente no ha sido posible. Dices que quieres seguir insistiendo en un vídeo que dé voz a los sanitarios. Sí, efectivamente. Ya te lo había comentado sin mi idea, pero claro, por las demás propias restricciones de los desplazamientos en el confinamiento no pude hacerlo. Quería ir por todas las islas y reflejar un poco la situación directa, es decir, el testimonio directo de los sanitarios, del servicio sanitario, cómo lo estaban viviendo. Es decir, no con ánimos de criticar nada, sino plasmar la realidad cómo estaba sucediendo y con los testimonios de cómo lo estaban viviendo. Finalmente hice este vídeo porque, como dije, algo tenía que hacer. Ha salido esto y sí, ese es otro de los proyectos que quiero hacer. Ese vídeo de los sanitarios, de momento he solicitado a cuatro amigos y desde aquí hago un llamamiento a profesionales sanitarios si quieren ponerse en contacto y brindarme su testimonio. Yo les diría un poco la línea de lo que quiero plasmar, pero sí, ya he recibido, al menos tengo creo que cuatro o cinco testimonios de enfermeras, sobre todo, de Madrid incluso, de Tenerife, para hacer un poco, digamos, esta visión de cómo se ha vivido. Porque ya lo que digan los representantes, no es que diga que no me fíe, pero prefiero tener un testimonio directo. De la misma forma que en el vídeo que hice, muy sutilmente, pongo al representante de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, que desde mi punto de vista no nos representa. Es decir, si no o no se ha hecho la presión suficiente para que se nos escuche como autónomos, mira qué rápido, en menos de 24 horas, todos los artistas de España con todo su derecho consiguieron que el gobierno les escuchara, se pusieron un ultimato y evidentemente la presión fue bastante fuerte. En el caso de los autónomos, sí, es como que yo me dedique a publicar qué mal estamos, mira lo que nos ha pasado, pero no ha habido una presión. Aquí se podrían haber tomado acciones bastante más drásticas y soluciones que evidentemente nos hubiesen escuchado. Es decir, estamos hablando de más de tres millones de autónomos, es decir, que mueven autónomos y pymes, que son los que realmente mueven la economía en este país. Simplemente, aunque parezca una utopía, pero hay formas de hacer un poco más de presión para que se nos escuche. Imagínate que todos los autónomos les ven por darse de baja, es decir, que dejen de pagar la cuota autónoma. Es decir, evidentemente creo que nos escucharían. Ahora mismo ustedes, que también son autónomos, empresas, los medios de comunicación, es decir, que han sufrido precisamente en sus ingresos por la falta también, evidentemente, de publicidad, porque muchas empresas no han podido seguir publicitándose en los medios, en las radios, en cadenas de televisión. Y es parte de eso que tenemos los autónomos. Imagínate que ahora de pronto todos los autónomos dirigieran a las televisiones, sobre todo a las nacionales, que son las que más controlan, que les dirán oye, no pagamos más publicidad. ¿Qué pasaría? Es decir, vemos de pronto que hay ciertas presiones en algunos medios que sí consiguen ser escuchados y nosotros en este caso, yo al menos lo he vivido así, lo he visto así, hemos ido en esta cola junto con los trabajadores, porque siempre decimos autónomos simplificando, pero es que somos trabajadores autónomos. Y junto con los trabajadores hemos sido los más golpeados. Es decir, a fecha de hoy todavía no se han cobrado los ERTE. Es que yo lo sigo viendo y le digo, me levanto todos los días optimista, le digo a ver si algún trabajador ha cobrado. Es decir, a nosotros se nos ha cobrado abril, marzo, abril, supuestamente van a devolver esas cuotas o esa parte proporcional. Yo ya es que no me creo nada. Lo de los ICOs ha sido un chiste. Es decir, para mí es un, y me voy a atrever a decirlo, puede que esté equivocado un rescate encubierto a la banca. Es decir, es imposible que si el gobierno pone que tiene un 80, puede ser el 80% de aval a estas posibles supuestos ICOs y que a fecha de hoy creo que pocos han conseguido esas líneas de crédito y bajo una circunstancia particularidades de cada banco. Es decir, el banco sigue poniendo sus condiciones, que sí seguro, como dije hace poco en mi caso particular, que es el caso de muchos, me decían, no, no, en caso de que se te apruebe, te depositaríamos la cantidad de la factura que nos pase. Es decir, que son disparates. Si no tengo liquidez, ¿cómo voy a pagar una factura para después decirte que me la ingrese? Es decir, y algo gobierno dice, sí, ya lo sabemos, ya sabemos, vamos a hablar. Es decir, todo ha sido un despropósito, quizás por eso. Es que la palabra que más me venía era despropósito, por eso es el título del vídeo, ¿no? Y en esto influye que faltaron muchos elementos que no podía plasmar, por eso haré otro tipo de vídeos y nos faltaron muchos elementos que no toda la culpa es del gobierno actual, tienen parte de responsabilidad en la gestión, pero el sistema sanitario, la situación que tiene actual es de los gobiernos anteriores también, de todos los recortes que ha habido en sanidad. Es decir, todo tiene un origen, ¿no? Lo que pasa que cuando estamos en el medio de la guerra, que es esta batalla, miramos lo que estamos viendo en el momento y lamentablemente nuestra memoria es corta. Lo que pasó hace un año ya se nos olvidó y el próximo año muchos se habrán olvidado de lo que hemos vivido porque, como ya verás, desde que nos empieza a poner el entretenimiento que nos calma todo, que es fútbol y todo, no quiero hablar de los programas de televisión, de esto del corazón, como le llame, y volverán todos y a todos se lo olvidará. Y volveremos a esa normalidad que para mí esa normalidad que es la que hemos vivido hasta ahora no me vale. Es decir, esa normalidad de volver a lo mismo de siempre, a que los políticos hagan y vuelvan a ponerse como gallitos finos a decir quién dice la frase más bonita, a hacer promesas que no cumplen. Por eso, y ojalá salga a buen puerto, en el caso de Impulsa, se ha planteado incluso como partido, y ojalá salga. Ojalá salga, sea Impulsa o sea cualquier grupo autónomo como partido político, porque yo directamente le votaría. Y deberían pensar que los políticos, yo directamente como autónomo lo votaría porque haría una buena gestión, se haría una gestión. Y lo bonito es que ha unido a todos los colores de los partidos, estamos unidos ahí, con un mismo propósito, más allá de nuestro pensamiento a nivel político. Si nos hemos unido por una misma causa, y ojalá porque temblarían. Vamos a ver lo que pasa, que me está recordando al 2015 con Podemos, que también era un cambio, y ahora mismo en los gobiernos no sé si se ha notado tanto ese cambio. O sea, ahí nos quedamos sin tiempo. Yo quiero aprovechar para felicitarte de nuevo porque sé que tenemos todos los WhatsApp, las televisiones en general, los medios de comunicación, estamos abrumados de vídeos, de buenas intenciones que se están haciendo desde diferentes colectivos, personas individuales, recitar poesía, cantar aplausos. Es decir, hay infinidad de formatos. Pero desde luego que nos ha sorprendido el talento con el que has resumido en nueve minutos ese malestar, con esos cortes, prácticamente todos los protagonistas que llevamos viendo en la televisión, día sí, día también, durante los últimos 50 minutos. Y por ello aconsejamos a todo el mundo que le eche una visual a través de Mirame Televisión, donde empezará a emitirse desde hoy, y también a través de las redes de Onda Fuerteventura, donde pueden encontrarlo. Así que estaremos muy pendientes de esa segunda edición de Despropósitos. Muchísimas gracias, Nora. Como siempre, gracias por tu apoyo, por el apoyo que están brindando a todos aquí en nuestras islas. Es muy importante. No puede ser. No puede ser de otra manera. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias a usted. Bueno, pues como ven, el confinamiento puede ser muy creativo y también una oportunidad para dar a conocer el talento audiovisual que tenemos en Fuerteventura. Osaín es uno de ellos. Revísenlo en las redes de Onda Fuerteventura. Vale la pena. Gracias.